Hola, bienvenidos a Zona de Leite. Soy María Torres y hoy traigo para ustedes una receta que se le va a encantar tanto a chicos como a adultos. No es otra cosa que alitas de pollo con tres diferentes salsas, barbecue, tártara y miel mostaza. Acompáñenme y vamos a prepararlas. Esta receta es súper fácil de hacer y además también puedes hacerlo con tiempo, sobre todo la parte de las salsas. Y las alitas, bueno, las fríes o las pones al horno dependiendo de cómo lo quieras hacer. Eso es lo único que debes hacer al momento de servir. Para las cantidades y los ingredientes, véanlo en la cajita de abajo. Lo primero que vamos a hacer es alinear nuestras alitas. Para ello vamos a necesitar, obviamente alitas, una mezcla de sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika ahumada, mostaza y harina de maíz para rebozar. Procedamos entonces a alinearlo. Lo primero, lo que les digo, una mezcla de sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo, con abundancia. Unas dos cucharaditas, unas dos cucharaditas, cucharaditas, paprika ahumada y dos cucharadas, tres cucharadas menos, tres cucharadas de mostaza. Y empezamos a mezclar para que se vayan adobando. Pasamos entonces la harina de maíz y la vamos colocando en un plato. Ya listas, las alitas ya pasadas con la harina de maíz, voy a cubrirlo con papel de aluminio y van a nevera mientras preparamos la salsa. Los ingredientes para la salsa barbecue son salsa de tomate, miel, vinagre, mostaza, pimienta de cayena, salsa inglesa, sal y pimienta, ajo y cebolla en polvo y papelón. La salsa barbecue hay que cocinarla, entonces de una vamos a horita y vamos a colocar la salsa de tomate, ketchup, el vinagre, salsa inglesa, miel, vamos mezclando. La mostaza, pimienta de cayena, papelón, cebolla y ajo en polvo, sal y pimienta. Mezclemos muy bien y vayamos al fuego durante 20 minutos. Mientras hacemos nuestra salsa barbecue, procedamos entonces a hacer la salsa tarta. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes, mayoniza, pepinillo, cebollín y alcaparras, todo muy picadito, cebolla, sal, pimienta, mostaza y un puntico de azúcar. Vamos entonces a mezclarlo. Vamos entonces a mezclarlo. Primero, agreguemos la mostaza, la pimienta, las alcaparras, cebollín, cebollita, mostaza. Vamos mezclando. Esta salsita, cada quien la prepara a su gusto, así la preparo yo, un poquito de mostaza, la de pimienta, con un poquito de mostaza, se le puede poner más o menos y un puntico de azúcar. Miren que bonita está quedando esta salsa barbecue. Hay que mezclarla un poquito, esto está a fuego muy bajo, como ya recuerdo, por 20 minutos. Nos falta entonces nuestra tercera salsa, que es la miel mostaza. Vamos a prepararla todos juntos. Los ingredientes para esta salsa son mayonesa, mostaza, miel, sal, pimienta y mi toque secreto, un poquito de curry. Procedamos entonces, agrego la mostaza, miel, la miel, siempre, bueno, espesita, rica, muy sabrosa. Hay que ponerla toda, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de curry en polvo. Voy entonces a mezclar. Miren que rico, mmm, y huele buenísimo. Ya tenemos listas nuestras salsas, ahora vamos a freír nuestras alitas. Aquí estoy con mi aceite bien caliente, friendo mis alitas. Uff, miren que belleza. Súper importante, el aceite bien caliente. Miren que cosa tan rica, estas alitas que voy a acompañar con miel mostaza, barbecue o tartar. Wow, que ricura. Quedó espectacular, esta cocina huele gloriosa. Bueno, yo tengo que probarlo, así que voy a aprovechar para despedirme en mi nombre y de Automercados Plaza. Invitarnos a que nos acompañen y si esta receta les gusta denle like. Chao, que voy a comer. Una cuelita. C...